Me invitan los hot dogs a las 10 de la noche. Por acá ando. Y luego pues si no quieren hot dogs, acá está el señor de los tacos. Así se llama la carreta. Por si no le gustan los hot dogs, pero aquí hay hot dogs de todos y por acá ando. Comprando hot dogs a las 10 de la noche. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Y luego la noche está bien fresca. Está bien rico. Está heladito, pero no traje sudadera. Porque la chihuahua. Pero el airecito está bien fresco, pero agradable. Está fresquito, así como que frío, pero apenas agrada. Aquí ando. 10 de la noche en los hot dogs. Vanesas Leves. Por acá andamos. Los estoy esperando. Los estoy esperando. Pues porque se me antojó el día. El día es re largo. Yo comí ceviche como a las 3 de la tarde. Entonces, pues ahorita me puse ahí a darle una china a la casa. Y se me toco un hot dog. Entonces por acá ando comprando hot dogs. De ahí lo de al rato. ¿Te ves? ¿Te ves? Tal vez te ves! De ahí lo de al rato. De ahí lo de al rato. ¡03